hola bienvenido a taroleando el podcast el único podcast dedicado a la percusión del género de banda aquí donde tarolas más hablando equivale a taroleando mi nombre es Jesús Alfonso canal y antemano muchas gracias a todos los que siguen aquí apoyando suscribiéndose al canal de youtube también a todos los que nos dejan su comentario los que comparten el vídeo y también los que le ponen like eso nos ayuda mucho a que este podcast siga llegando a más gente también si tienes cualquier pregunta nos puedes mandar un mensaje directo ahí en facebook diagonal taroleando o por instagram arroba taroleando.ig también si tienes cualquier pregunta sobre los vídeos tutoriales o las clases privadas que ya ofrecemos nos pueden mandar un correo electrónico ahí a taroleando arroba gmail.com o ve a la página oficial en taroleando.com y ahorita estoy aquí con mi compa el brócoli hey qué rollo les hablas amigo el brócoli creador de brócoli percusión y de la musicada parkas para toda la gente que tiene preguntas sobre mi línea de tambora me pueden mandar mensaje directo para más información para toda la gente que tiene preguntas sobre las sudaderas o camisas que tenemos en venta aquí les vamos a dejar el link en la descripción y claramente les encargamos mucho sus sugerencias en la sección de comentarios y ahora los dejamos con otra gran entrevista aquí en taroleando el podcast episodio número 48 hola bienvenidos a todos a taroleando el podcast estamos aquí con otro gran invitado de la musicada aquí de los ángeles nuestro compa blas ramos alias el men que dice compa cómo anda saludos mi gente un gustazo tenerte aquí en los ángeles para la gente que no lo conoce oye háblanos un poco de tus inicios en la musicada cómo empezaste en este rollo háblanos un poco eso mira como mi papá músico a mi le dice el luis el alguate por eso soy músico yo pues no soy músico porque no falta mucho poder músico nunca nunca se acaba esto pero iba con él a las tocadas y miraba vuelto a catarola y pues si me gusta la tarola le pego poquillo pero me gusta a mí la charcheta por la armonía y ya poco a poco viendo viendo así y un compadre de él de mi papá le prestó la armonía para que me la prestara a mí y ahí empecé ahí pues nadie yo solo pitando porque mi papá no va a ver charcheta y ahí poco a poco lo fuimos pero desde morrillo siempre me ha gustado la música desde que los tres años que llegamos aquí a los ángeles algo muy importante del men el men es un es un músico que que es músico de de oído no no sabe de notas no sabe nada de eso pero lo que le pongas él sabe tocarlo otra cosa que yo he admirado siempre el men y que hasta la fecha el men es una leyenda en los ángeles para la gente que no sabe quién es el men el men es la persona que ha hecho casi 90% de las grabaciones en discos en en todo los ángeles y alrededor de los ángeles es la persona que ha cambiado más porque porque es la única persona que conoce el sonido de su instrumento porque porque es la única persona que de verdad se ha dedicado y ha desarrollado él y el 14 nada más que yo he escuchado en toda la vida de de músico que llevo con todos los músicos que me he topado ellos son los únicos dos que que saben el sonido original de la armonía que viene siendo el famoso sang sang es que como te diré poco a poco lo va agarrando uno y solo no copiar y nada solo va saliendo y si te gusta el instrumento o va a salir con más de más corazón va a salir bonito pues no por decir a cada quien su gusto su estilo pues pero así sal así me fue saliendo solo y y y por uno lo disfruta porque pues yo me dedico a esto es mi trabajo pero es un trabajo que me gusta que que amo mi trabajo por eso dejen que salir las cosas bien no sabré de nota pero este con la música la toco de corazón pues con el corazón y la neta ahorita que dices que tu jefe tocaba tarolas porque te quedaste en la armonía y porque no agarraste las tarolas no no por hablar mal en la armonía pero con muchos que hemos hablado aquí regularmente cuando llegan a la armonía es el último que queda pero no pero no sé siempre mi abuelo tocaba charcheta yo nunca lo vi pero pero lo vi tocando armonía pues sí sí lo conocí pero no me cuentan que que toca charcheta y yo pienso que de ahí viene ya viene por dentro de a de y poder tocar también la sala tarolilla poquillo sin ponche pueda pero la marcada de verde y también para muchos que no saben pues tocar armonía pues también es las congas entonces hablas un poco eso de cómo le pegas a las congas tú no la conga la toco normal o no así no no está del pato asado para abajo no 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 pero normal puede dar porque tú sabes que un charcheteo hay que tocar congas y si las tocan normales y si es grabó congas pero pero más charcheta pero la conga es normal no te digo nomás porque aquí pues ya ves en la musicada ya hay mucho armonillero pues que no le gusta cargar con congas y bueno ya no se usan dicen pues dicen no no pues es que así 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 es la banda pues el armonillero lleva conga huir o pero llegas con el huir o enojan pues todo como como lo hacemos y arco maracas como dice el poni y eléctrica para la gente que no sabe mucho de la historia del men para los músicos de de otras partes de méxico otras partes de eeuu el men es un es una persona de la ha sido más que nada un maestro para muchos músicos ha sido una influencia muy grande en lo que viene siendo banda en los ángeles en los ángeles no hay músico que no conozca al men yo en lo personal el men fue una influencia muy grande para mí desde desde que yo iba empezando porque el men cuando yo empezando es una de las personas de las pocas personas que 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 me agarró y me dijo hey pues quieres aprender de verdad pues yo yo vente para acá y yo en ese entonces yo quitaba armonía también de hecho cuando yo le marcaba yo estaba yo estaba morro y yo tenía como 13 años 12 años y yo le marcaba y me monta cuando chambeando y me acuerdo una vez yo vivía cerca de de donde estaba un estudio de grabación y le marqué y la coincidencia de él estaba en el estudio de grabación ahí estaba el chai en paz de descanse otra otra leyenda también musical aquí en los ángeles tubero y ahí estaban los dos y me invitó y dice qué está haciendo sin yo preguntarle ni nada yo nada más le llamaba para saludarle vente y yo me fui y el men me pregunta cómo llegaste le dije pues yo me fui en el barrio en el barrio me acuerdo es más era con 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 gombe así es ahí en la 40 42 por año en el estudio y ahí se ahí se mira la clase de persona que es el men de una persona que que es músico de corazón y es músico influyente que pues yo a cualquier armonillero miro que miro que va aprendiendo y me preguntan hey quiero pues enséñame esto yo luego les digo quieren saber el sonido original de la armonía quien saberlo las bases grandes de las raíces de la armonía váyanse con el men porque porque el men es es el único armonillero en los ángeles que tiene el sonido de la armonía claro ya han ido saliendo más armonilleros con con ese sonido más armonilleros y son de la misma escuela del del men es es que es algo que que pues él es una influencia muy grande también como personaje hay muchos muchas personas músicos que yo conozco que son son copias del men son son más de de cuenta desde el recodo desde la ms de de todas las bandas que que podemos hablar el men ha sido una influencia también para muchos de esos y la verdad es algo muy muy interesante y muy importante pues tenerte aquí el el men porque nunca hemos tenido nosotros como músicos de atrás nunca hemos tenido ese espacio no esa libertad de que hay sabes que hemos ustedes de atrás son los que los que van a hablar ahora no nosotros son los menos hablados no hasta para las fotos los enfrente corren los enfrente corren los enfrente corren y a los de atrás pues es que tenemos que ver los deliches y si no neto neto pues cuéntanos una de las influencias más grandes para ti en la armonía quién fue ir a cuando y estaba agarrando la la armonía sabes quién me gustaba julio arámburo cuando cuando con el con el de desde el de ya después con el coyote pero de lo más vieja no el musicón de la banda del recodo y sergio tapia los coyonkis así es eso son los tres esos de que yo digo que qué bonitos toca sergio tapia el pon 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 y y por el musicón un sonido también diferente bonito desde antes de las tocadas como se oían con el recodo y por julio arámburo que se compran y todo eso pues y mi respeto para gente para todos para todos eso eso ahorita caso de mencionar a persona muy importante también sergio tapia que es uno de los de los que primero empezó a hacer los adornos no empezar a meter adornos en la armonía estás hablando de discos de los 70s 80s y los coyonkis si los coyonkis cuando graban con el gallo lizalde también pues ahí soy la armonía parva 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 como gordita pues me gustaban vale neta neta y y po y mucha gente no que que ocupa una armonía más que que con el pabellón más grande otra boquilla más no señor yo traigo la misma boquilla y amaja toro no ocupan es que el ponche de cada tiempo es de cada quien es la boca de cada quien no ocupa que un pabellón así con cualquier armonía delgadito sonido pero es el mono es la armonía yo pienso es el mono porque no es de que el pabellón no bueno yo tengo yo siempre usaba yamaja pero es la mejor del mundo yamaja 203 la mejor de charcheto y tiene el pabellón normal no la neta sí pues el el instrumento pues es nomás un vehículo pues todo lo demás lo llevas en el corazón y que son las cosas que unas pláticas que te ha dicho tu jefe pues a la hora de tocar o cuando te miraba el tocar no te aconsejaba cosas o no te decía ahí tienes que darle así y háblanos un poco de que te decía tu jefe pues sí cuando recién empecé pues yo entré en la tambora con él en el en el farallón en la banda flor del campo y él en la tarola y así éramos sección y pues sí me decía y pues dale así el planteado y así iba aprendiendo todo eso aprende uno pues ya va agarrando el rollo uno y ya pues va agarrando otro instrumento uno y pues pero si me dice sí pues te te vi en los vídeos ahí y eso está orgulloso y yo todo orgulloso de él es algo muy importante ahorita también el el yo una de las personas que que yo yo almiro también en la tambora y y pues nunca se lo he dicho y es el men porque porque el men es es pocos tamboreros hay como él que saben tocar y tocan con sabor de cuentas saben saben dar los golpes donde van donde donde le llegan al corazón a uno y es algo muy importante que se ha ido perdiendo ahorita hoy en día no que yo siempre lo he dicho y lo he mencionado para ti men tú que que anduviste en la en la tambora y en y en la tarola que es que crees que es algo que se ha ido perdiendo durante pues ya todas las los años que han pasado si el estilillo así pues ya ranchero pues como rancherón ya ahorita la música más rápida pues y está bien pues que va cambiando la era también se comprende pero no hay como algo rancherito los golpecitos verdad tarolas también a mí mi respeto como para la costeña ramón lópez alvarado el estilo la tambora la tarola doctor y pero si si cambian las cosas ya hay mucha agilidad hay mucha agilidad pero no hay mucho estilo el estilo lo que cuenta aunque esté normal pero que hay un estilacho yo como te digo no hay mucho adorno en la armonía normalones en vez me salen pero el gusto el gusto el gusto el estilo el look y en cualquier instrumento en cualquier instrumento no ocupas pitarlo acá de darle cosas demás el estilo doctor el estilo no la neta y luego pues tu sección pues el tubero tiene que tienes que respetarlo a él también no con quien vayas no 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 acelerarte tú porque pues él también se atrasa con la tuba la batuta pues el que que va jalando pues siempre los tuberos mi respeto y hay que seguirlo y pues y si te acoplas con ellos pues mucho mejor se sale mejor la chamba si también uno como tarolero pues si si te pones a pelear como con el tubero pues vas a echar a pelear toda la banda igual el tamborero pues es una base pues es lo que hace falta pues respetarse como base pues y siempre pues y todo pues porque podamos un equipo pues la neta la neta que sí oye ahorita que estás hablando eso de de tocar la armonía y por respetar el tubero que es un tubero que que a ti te hagas tocado y te sentiste bien a gusto como que la chamba se te hizo bien cortita mucho mi respeto para todo es que cada quien tiene su estilo pues ahí uno llega y como uno dice voy a echar te adornitos los que echan los adornitos tradicionales así el tiempo el que tiene su tiempito y los adornitos bueno tengo tan perro neta así por todo por todo yo sé que yo sé que eres súper fanático de del béisbol y hace rato estuvimos hablando con una persona se llama irvin irvin es un muchacho que nos pasa a todos los contactos de la mayoría de los taroleros y músicos de allá de sinaloa a los que no tenemos acceso pero él se encarga de hacernos todo ese jale y mencionó algo que me recordó a ti y fue de que es el abuelo de irvin es el tamboreo los rubios recuerdos rubios si la la tambora la tambora la tambora esa varias veces tú me la mencionado me has dicho esa tambora es un bonito de tambora y varias veces lo hemos escuchado ahí y ese señor tiene algo en común contigo que se conoce mucho y me estaba contando irvin que el señor jugaba béisbol dice y lo tenían que ir a esperar dice que él no iba a una chamba antes que se acabara en el juego y es algo que siempre se lleva mucho de la mano no el deporte y la música coqui también nos mencionó coqui no no estuvo mencionando también de que dice no dice yo si no fuera el clientista de la banda del record ahorita yo estuviera en europa jugando con equipo de fútbol ya no no así son son cosas como pero hay unas cosas que salen primero como y la música para darle el hubiera no existe pues y como ya de así pues a lo mejor hayan sido pero pero por la música una buena buena opción también porque también hay futuro hay futuro en la música pues es cierto muy muy importante que haya futuro no si no pues no no estuviéramos aquí la última vez que hablé contigo me hablaste me dijiste que extrañabas andar de gira háblanos un poco de eso pues a ti te gusta andar pues así de gira háblanos con quién grupos has andado y qué tipo de giras te gusta el avión te gusta andar en camión hablas un poco de eso no pues digo porque como ahorita lo que la pandemia y eso pues ya es extraña pues así me entiendo pero sí poco andaba con lupillo ribera yo duré casi nueve años con lupillo con con los bucana culiacán con el fantasma con el postre en la loja con la imperio así también con el imperio salíamos de gira así pues ya no es igual porque pues ya está uno más más ya está está grande uno pues ya por no aguanta tanto pues ir en el ven y un dolorón de espalda pero pues sí 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 es bonita es bonita de veces ya como ahorita de vez en cuando ya no tanto cada semana porque pues no ya no está uno para eso oye men cuántos discos has grabado la neta no sé pero yo he grabado mucho 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 disco tengo muchos años desde con los cuates pues yo he grabado con mucho con los mejores pues con los cuates yo grabó con él con el poni de clarinete con el compa quito con el chilorio así con varias varias gente así músico cuáles fueron tus primeros discos que empezaste a grabar una vez grabé se me ha que era el de la ahí con ángel parra pero grabé tambora cuando susan los chalinos y eso y yo y mi papá pues grabamos y ya después se me ha que con la flor del campo con el del canas agua son de los ahí pero el de los primeros acá más famosos el chagi me él me contactó con los cuates valenzuela y era con acu y de ahí de ahí me de ahí empecé a grabar con el machín gracias a dios entonces tú eres de la de la grabación esa famosa de que hicieron acu y de no no la primera yo grabé la segunda la de la de es lo que quiere la nena las niñas fresas algo así desde acu y grabó el chagi también ahí muy no mucho me he grabado con pepe y largo con con mucho con el el chapo de inalua con todo fue lo que antes se oía mucho en la radio pues oye hablanos un poco de eso como como entra un músico a un estudio de grabación es por si pues te recomendó el chagi en possepas descansa en ese en ese tiempo pero como es que te que te sigan invitando edad es por tu sonido o por por cómo te llevas con ellos o cómo le haces pues pues yo pienso pues o como toca uno pues el el trabajo de uno pues puede ser también uno pues buena gente del mundo pero pues si va toca cosas así pues no te van a contratar pues pero y pues yo me llevo bien con todo el mundo con toda la gente me trato bien pues pero yo pienso que por por el sonido por el estilo pues porque como te digo no voy a echar tantas cosas así pero pues te voy a dar algo bien pues como calidad pues no hay en posión una grabación por lo importante es darlo bien y pues a la primera y a la segunda y que los errores pues sean los mínimos tú crees que ese sonido tú lo fuiste creando pues durante todas las chambas o cuantito es un estudio es muy diferente no porque posiblemente tienes el metrónomo y es otro rollo no es que va agarrando una experiencia en las primeras chambas y me acuerdo con el adolfo y pues lo más así pues te sentía presionado uno pues por la primera chamba y como yo no sé de nota y yo le decía dime con los dedos le decía porque no le decía porque si has dado un rey dime con los dedos toro le dije con lo y me decía ok y ya me fui yendo ya después me dejaban solo en porque a mí me da miedo antes grabar cambio de tono pues verdad que cambiaba de tono mayor o menor yo hasta la fecha ni idea qué rollo pero 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 ya después yo lo grababa solo me dejaban y todas las no te voy a decir perfecto desde un principio pero yo la oreja la oreja capta mucho pues la oreja capta mucho y pues ya va a agarrar el colmillo también lo va agarrando uno verdad y pues no hay como yo pienso saber también de música y tener oído yo pienso que lo máximo porque te puedes defender de alguien que te diga es porque no te es esa pues y pues un yo no te voy a decir yo aquí 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 es pero hasta ahí ya por eso mi respeto a lo que saben lo que tienen oído pues a todo mundo yo como te sientes tú al 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 de cuenta que yo siempre me he preguntado como es tocar así yo la verdad vengo de familia de músicos pero pues yo no yo no puedo tocar así yo en veces si entiendo si si siento la música y todo pero lo que lo que tiene el men es mucho más diferente mucho más más que lo mío lo que hace cuenta es saber qué nota es si está más alta es afinado todo todo eso y es mucho más difícil para eso para llegar a ese nivel tienes que para de cuenta si no lo tienes tienes que estudiar siempre me he preguntado yo cómo es mira sí como en veces y yo he hablado con mucho así tuberos y así secciones y eso yo le digo con que la voz así con que cante la voz sola yo le digo es tono fulano y me dicen es cierto es el tono ese y así yo yo con oír la voz no ocupo agarrar el instrumento con la pura voz no te voy a decir que siempre ya pero ay no le quiero ahí nomás oigo la voz es tono fulano y así voy tocando la primera si voy solo tocando así me voy a ir derecho porque la segunda es donde cambian la segunda es la que diferenciar este este cambiecillo en ciertas rolas si me entiendes y así es como yo pues yo mismo digo ahí es pero tú oyes todo así o nada más la música a lo mejor estás platicando con alguien y este amigo está desafinado no suele suceder pero no si se siente se siente y pues también uno de vez en cuando porque por nadie nadie son perfectos y y si se siente y y le digo yo así como a veces voy con mi lección el de la tuba el palo toca charcheta digo todo es afinado no es aquel o se oye aquel y es aquel le digo es cierto y porque uno cala su instrumento y se da pues pero ya se oye en otro lado en otro lado o a lo mejor para ellos estamos nosotros de afinado y además andando aquí pues en la musicada de los ángeles ya ves que un día vas con un otro con otro y pues para acoplarte en ese ratito está canito y que si que las rolas las dan diferentes cada banda pues y ya pues va captando uno si no pues ya no lo invitan a uno ya no viene y la neta aquí pues hay una mezcla da ir a tú te gusta mucho la música sinaloense pero tu jefe no es de sinaloa ustedes no son sinaloenses de dónde son y cómo se vive la música ya también de donde son ustedes mira mi apá de un pueblo de nayarí se dice chilapa nayarí y nosotros a mí siempre me dijo porque pues estamos aquí aquí crecimos nosotros los ángeles nosotros somos de hermosillo sonora mis hermanos y mi amá y mi apá pues cayó a hermosillo para cajita y ya y pues de ahí pero mi apá también allá tocó en sonora de allá de chilapa tocó en la banda de sonora de hermosillo y después ahí conoció a mi amá y eso y ya pues acá ya lo vinimos yo tenía como en el 82 por ahí 83 y pues cuando estaban las primeras bandas aquí cuéntanos de las primeras bandas que que tú que estuviste aquí desde la época de los dinosaurios no no antes de cristo toro las primeras bandas como conformándose aquí en los ángeles quienes eran o porque yo sé que tu papá es uno de los pioneros yo estoy hablando con miguelón clarinete un señor ya mayor también y me estaba contando de también de las primeras bandas de cuando recién empezaron las bandas y yo sé que tú sabes muchas historias de eso por tu papá y por toda la gente que a ver cuéntanos y por cierto pues la miguelá el miguelón era las primeras los tierra blanca los tierra blanca y y y y después la mazatlán y los tierra blanca la mazatlán del capiro original y y por mi papá en en dice pues me estaba contando que fueron una barra y tal la mazatlán tocando y agarró la tarolilla ya pues faltó el tarolero ya lo invitaron a él y ahí desde entonces ahí está con la mazatlán él con el capiro en paz descanse yo lo conocí muy bien señor y ya después de la mazatlán se hizo la auténtica mazatlán y también mi papá tuvo que ver ahí con la auténtica mazatlán él y alberto nieve el de la chilapeña porque ahí andaba y ya después de ahí pues ya se de la auténtica se armó la chilapeña las bandas que he estado aquí la culiacán también los tierra blanca la mazatlán y la culiacán desde el del por la que trae el colcha fue y y ya se la chilapeña hizo la chilapeña mi papá la auténtica mazatlán y así se fue yendo se hizo otra chilapeña ya fueron el bandiaje pues ya muchas bandas y pues ha estado ahí pues han dado el viejo ya y anda y ahorita no ha chambeado pero no chambea porque pues ya está más grande pero ahí anda pero si me cuenta mucha historia y estás hablando de esas bandas estás hablando como la época de los noventas o ochenta no no ochenta 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 y porque la mazatlán en el ochenta y tres porque mi papá me cuenta ya estaba la mazatlán el miguelón con los tierra blanca la culiacán esas son las que estaban que se sabía porque yo sé porque a mí te miguelón pues miguelón anda ahí en la banda que yo ando y él me cuenta todas las historias dice no dice la primera banda aquí en los ángeles dice yo yo y no me acuerdo quién más la armamos dice no había nadie dice en los tierra blanca llamado no y ya me empezó a contar la historia así así no dice después de ahí ya empezaron a salir más y me cuenta muchas historias de cuando recién llegó dice cuando recién llegué no había nada dice yo armé una banda dice y empezamos a chambear pero si miguelón también era un señor ya mayor ya tiene trescientos años mi papá tiene 299 entonces tiene 300 no mentira no así le llevamos pero digo no pero y miguelón es muy amigo de mi papá son camaradas son clicas pues el miguelón y muy buen clasineteros también el canasabos también yo me acuerdo yo tocaba en el parral con el canasabos me invitaban seguido él a tocar ahí estaba hablando yo 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 estaba en la high school todavía en la en la preparatoria y yo iba a tocar al parral ya por cierto en paz descanse también no no pues en 1995 yo entré con el canasabos y entramos en farallón ya después en el parral y así pues pero ahí me enseñé ahí me enseñé con con el canasabos porque él me dijo pues agarra esto y así pues y para mí me gusta la charleta pues agarra la charleta o la tarola en vez no iba mi papá y taroleaba yo o la tambora pero si ahí con el canasabos sí sí agradezco y también andaba en la chilapeña ya de pero de los de los nieves de los hermanos nieves tú tú que aprendiste en esa época de los noventas y obviamente pues con viejones que ya pues venían pues bien estudiados o ya con colmillo pues que es esa diferencia a un joven aprender en esa época a un joven aprender hoy en esta época cuál es una de las diferencias que tú hayas visto yo pienso que estaba más trabajoso antes porque porque ahí te hacían pedazos pues y si hacías algo algo raro uno más volteaba y pues te da vergüenzilla porque pues estaban acostumbrados a tocar con ponche pues los músicos viejos y como huesos pues y uno prendiendo y pero ahorita cualquiera pues llega y no te dicen nada quién te va a decir ya no hay mucho ya no hay mucho músico que digas tú originales bueno que que te digan eh pues haz esto y esto ya nomás entras a rumbo no a rumbo pues pero digo pues ya no hay como que también las miradas o que te digan eh va mal ahí para que sienta uno y para que le echen más ganas a uno pues ah que te rocen pues que te regañen y todo pues y si no y me tocó varios a mí neta hasta mi papá me rociaba ¿qué estás haciendo? ahí no va el platillazo y pues media líquido y me haces eso es muy cierto ¿no? también había la disciplina de antes de que haz de cuenta como lo dijiste ahorita media líquido si si ibas aprendiendo a mí me tocó la época yo entro y voy aprendiendo y me van pagando a como voy aprendiendo ¿no? así es haz de cuenta hey no por favor togate dos tres te vas a unos cinco bolas más ya uno iba con la mentalidad de llegar a trincarte poquito más también pues ibas allá con la mentalidad de aprender más a trincarte más de con ese de tocar compasión más que nada y ahorita no ahorita yo puedo llamarle a alguien y comprar una tuba y le digo hey toco tuba cobro cientos bolas a la hora déjate venir me llaman y me los paguen baila normalón no bailes atravesado y ya pegarle hey no y es cierto es cierto ¿verdad? ¿por qué? yo tocaba tambora yo y valente no sé si lo conociste valente un tamborero la auténtica no andaba bueno hace mucho pero es de Sinaloa es de Leyva ya murió en paz descanse andaba ya con el bla ¿eh? el zurdo no no era normal el valente aquí estaba a lo mejor no lo conociste pero y yo y él ganaba media liqui bueno yo no bueno me daba media liqui porque los dos los turneábamos los turneábamos los dos fíjate no nomás entre ellos tamboreados los turneábamos y ganaba veintón treintón yo nomás ¿verdad? y se iba aprendiendo uno y ya pues y por y pues gracias a Dios pues si le gusta uno uno va a hacerle va a hacer la lucha para para que pues haya más trabajo y para superar pues porque es bonito superar y pues sabiendo y pues como te digo yo no sé mi defecto a lo mejor es no saber de música pues pero yo lo hago con con todo el gusto con toda la pasión del mundo ¿verdad? y eso es lo que cuenta pues también y es algo y es algo que te distingue pues tú tú que has andado en escenarios grandes con Lupio Rivera con X músico a ti no no te ha afectado la artisteada pues te pueden invitar a una huipa aquí a un a una barrita o algo donde caiga a pegarle neta sí neta y donde sea es que todo es trabajo y y pues cómo va a ser pues nada conformarte no aquí donde sea y convivir con músicos porque a mí me gusta convivir con la musiqueada bueno la de ahorita ya los más morros no entienden lo que dice uno pues cuando empieza a costorrear uno te acuerdas de aquel y nomás se ríen a rumbo nomás se ríen nomás como diciendo es cierto no, no, no no lo conociste mentira tuya así me entienden así pues como cuando uno habla de la época de los 90 o de mi apá que todavía hay músicos que conocen a mi apá como el brócoli está morro pero sabe de la historial sabe y hay muchos que están morro pero no saben cómo estaba el rollo y nomás no se ríen y yo pues se están riendo bien o hipócritamente cómo está el rollo pero pero así es pues así es la vida así es la vida y va pasando uno también no siempre va a estar uno trabajando grabando el tiempo pasa y que era Antonio Vilar la evolución de la banda porque nosotros pues yo el men el Jesús nosotros somos músicos de banda y dedicados de banda y tocamos banda donde sea donde nos pongan no a la hora que sea y yo pienso que tal mamorro que yo ya saben ustedes el historial ya saben ustedes ya saben de lo que van están hablando pues porque han convivido con gente viejo nuevo lo que sea pues y es algo algo bien machino el poder saber de toda la historia de la música de pues casi llegando a las raíces de lo que viene siendo la banda en Los Ángeles y no mucha gente mucha gente pues quisiera no haberla vivido por ejemplo está el personaje a mí me tocó yo lo he mencionado varias veces me tocó trabajar en la armonía con los nuevos porteños con los nuevos porteños andaba un tubero se llama Vitorino ay papá agárrate no tercera sebo me decía a mí es un musicazo que hasta la fecha fue un musicazo y seguro a lo mejor lo han visto en YouTube porque pues yo me topaba con varios videos de él y yo en ese entonces yo iba empezando en la armonía y como dice el men hace rato estaba me entrando de que vos en lo más me fallaba no no es cierto es cierto a mí me tocó varias veces este me dice hey no tercera sebo me decía y ni lo conocía bien es como que trae este amigo pero es mi amigo ya mi amigo es amigo mío ya pues ya yo lo conozco pues y pero ese amigo es inventor de muchas cosas también en la tuba y toca bien bonito son músicos que han sido parte muy grande de lo que viene siendo la banda en Los Ángeles en muchas grabaciones creo tiene grabaciones con Valentín el Victorino si no me equivoco y con mucha otra gente y que no la escuela nueva la escuela de la música nueva no sabe le preguntas tú el Victorino y no si con el simple hecho de conocer al amigo con eso te rociaba ese amigo no crean que era no no se esperaba que terminaba la canción o algo ese amigo llegaba y te regañaba no no era pero también él venía de la vieja escuela y es como es como así se aprendía antes no se hace cuenta y estás tocando estás pitando va 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 y uno uno está morro y no el rey para rociar dice que ahí no iban tercera y también uno va aprendiendo de todo eso pues nomás que el modo de ser de él pues el estilo de él puede decir pero ya conociéndolo ya te explica es muy buena gente fíjate que siempre muy bien y siempre cada quien tiene su estilo de su carácter y todo pero pues nunca nunca lo hacía en mala onda o en fan de destruir a alguien o faltar el respeto así era su persona él hasta cuando no estaba tocando o así es su persona de él así está comiendo y te está regañando es el estilo es el estilo pues es el estilo y muy buen tubero por cierto muy bueno una leyenda en la tuva en la vieja escuela aquí en los ángeles y duró aquí como cuatro como unos dos o tres años ahí con la banda sí en el manicomio en el manicomio andar con la tierra tierra brava con la sí sí me acuerdo el manicomio es otro lugar también donde pues ya 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 no creo que sí existe todavía pero pues ya no es lo que era antes el manicomio es uno como una vecindad de puros músicos y pues ahí ahí me tocó andar ahí a mí con varios amigos de ahí sale Lerga de ahí sale Arturo de ahí sale Victorino también José Ramos José Ramos José Ramos Cristian mucho músico que pues ha hecho muchas cosas grandes y ahí sale también el papá el 14 14 sale el Luigi también y son músicos que son haz de cuenta que han hecho y han andado con muchas bandas grandes así como como lo ha hecho el men también de andar pues en las bandas muy grandes también andar con personajes grandísimos y es algo muy muy interesante no saber la historia de cada músico de cada persona que que ha aportado algo a la música en Los Ángeles o a través mundial porque nosotros a lo mejor pensamos que es nada más en Los Ángeles pero oímos el disco que grabamos antier y está pegando machina allá en Puebla o en el DF o allá para Sonora o para Chihuahua y allá estamos haciendo una influencia diferente estamos haciendo algo diferente y no sabemos porque estamos en Los Ángeles pero es algo es para que la gente vaya conociendo mucho más pues men cuando tú tocabas Tarola cuál era tu tu Tarola favorita que se usaba en ese entonces en ese entonces todavía estaba la Roger grande la Roger o Tama Tama también se usaba mucho la Tama también o la la este Ludwig y y sí pues a mí me gustaba porque aparte de mi papá porque es Tarolero tengo un primo y que ya no toca pero toca muy bonito el Tacuache el Tacuache también es primo hermano mío y ese también yo lo miraba como tocaba estilo Acosteña así pues me gustaba como apretaba bueno duraba no tocaba nomás apretaba la de esta ponía a afinar nomás toda la tanda pero la apretaba bien machín la Tarola me gustaba como la apretaba así siempre me quedó eso así con la edad y pues como nunca agarré el estilillo a tocarla así pues nomás yo la toco más así como te digo como que traigo miedo pero mi papá si la toca así pues si la toca no sé cómo agarrar la de esta así y el Tacuache también pues el Tacuache ya no toca a mí me tocó tocar con él ya varios años pero si tenía un buen sonido un buen ponche ya se retiró sí pues sí vive en Colorado él y ya pues ya no ya no toca pero uno de los también de aquí perrona tenía un ponche machín y un sonidazo oye men cuál es una chamba la más larga que te has aventado consecutivamente cuántas horas has echado hace mucho como unas 13 horas pero no me acuerdo con quién pero ya ya hace como unos 10 años ya normalmente pues ya unas 5 o 6 ya anda soleado uno por cierta dos semanas me toqué nueve horas y y pues ya no es igual pues sí sí acá pero pues ya no cuando está morro uno que es algo que puedes hacer pues para aguantar tantas horas que es el colmillo que tú has aprendido pues para pues aguantar todo eso pues no también no como yo pito suavezón pues no pito muy recio yo tengo mi límite pues porque me pongo a pitar más fuerte pues ahí me acabo pues y pues eso y una que otra cervecilla un que otro traguito para que es un consejo que le dieras a un músico que va empezando ya sea en la armonía en la tambora o en la tarola pues nomás que le echen ganas y que agarren su estilo pues cada que no porque está bien pues así oír admirar a los demás pero no hay como tú tú mismo sacar los tuyos tu estilo tu look lo que sea y eso y pues tocar pues como te digo yo le he dicho varios armonilleros así morro le digo cuando entra no quieran entrar cuando que van empezando pues no quieran meterle tanto de madre váyanse primero por el surco y vayan agarrando normal la boca el sonido ¿verdad? no la tampoco no pero pues de cada quien como se acostumbra pero yo le digo si toca normal y poco a poco te iba a ir el sonido ya que sepa ya pues echa tu adornito ¿verdad? echa tu adorno no llegue empezando a tocar adorno porque pues yo pienso que primero el estilo pues primero como pitar ¿verdad? derechón pues ya después le mete ya le va metiendo y ya cuando acá pues ¿verdad? machín pues primero dar la base y el ritmo pues porque la armonía la armonía es bien importante para el tarolero si la armonía está dando otra cosa en especial como en un son o una mazurka si estás dando otra cosa pues yo me voy a cuatrapear te tengo que seguir o decirte hey muchacho pero pues uno no regañona no y así es porque en vez se entra y ya las si van o metiendo otras cosas ya te ya no dejes el tiempo que llevas tú pues ya el de ellos oye tú ¿tú qué sonido piensas que tienes? o ¿qué es algo que te gusta a ti tocar? algo que que tú dices ok ese sonido a mí que me gusta y así es como te identificas tú en la armonía porque tú has tocado pues cuando empezó eso del cierreño con las armonías o sea eso es un estilo y luego pues también el estilo más viejo y a veces en cada región pues se toca diferente y más aquí en Los Ángeles pero eso ¿qué es lo que te llama a ti? pues tocar calentito más atrasadita sentadito ¿qué es el estilo que te caracteriza que a ti? mira yo gracias a Dios yo me acoplo a todo a todo gracias si no no estuviera chambeando ahorita ¿verdad? de Dios que acoplar como viene la música a todo ¿verdad? porque si te quedas en el estilo que teníamos en los 90 una banda una banda limón así normal o la banda después de los 90 y si tú quieres eso no debes que evolucionar con la música como va ahorita yo me acoplo a todos gracias a Dios a todos me acoplo pero a mí me gusta que diga hey hay cinco horas de puras tocadas y eso es lo máximo para mí la lenta lo máximo te lo juro y pues ahí me desestreso ¿verdad? pero todo yo te toco de todo así pues normal pero por todos los tiempos y eso y es algo que se ha perdido ¿no? pues que pues aquí siempre hay de todo siempre hay las bandas esas que tocan pues música tradicional y pues también hay bandas que quieren pues tocar más del estilo nuevo pero pues uno siempre tiene que atrincarse a todo ¿verdad? yo como tarolero si voy con otra banda lo que sea y ponle que quieren más sentado pues a huevo me tengo que atrincar uno que tiene que atrincar a la banda que va a dar no al revés sí así es así es porque no es que no es que ahí si no es le voy a dar así no dale como ellos la tocan porque eres visita eso es algo muy importante porque fíjate que hay mucha gente que quiere llegar y quiere imponer su estilo pero esa no es la forma correcta de hacerlo porque a mí me dijo un señor ya mayor Chanito ¿te acuerdas de Chanito en paz descanse? en paz descanse de Kleinete de los mochis de los mochis y en paz descanse yo me llegaba bien con él con Chanito sí porque el men andaba con nosotros andábamos aquí con la piraña ¿te acuerdas? con la piraña con la piraña el André el André a luz André la piraña ah me está diciendo lo que me dijo Chanito dice es más fácil cambiarte tú a que cambies 15 personas dice porque llegas a una banda y tienes que ponerte a pensar de que quieres llegar y poner tu estilo tienes que cambiar a 15 personas si es una banda de 16 15 personas si es una banda de 10 a 9 personas dice es mejor cambiarte tú dice tú adaptarte a ellos a que ellos haz de cuenta 16 personas que van a adaptar a ti dice porque y es como debe de ser uno va llegando como invitado y uno va y hey cuál va a ser repertorio cómo lo dan y abrirse más como personas de que ok sabes que así le damos acá y esto acá y respetar lo que tienen ellos ya hecho de que sabes qué yo voy a ir de invitado ustedes lo hacen así yo lo voy a hacer como lo hacen ustedes para que todos trabajen a gusto si así es que no dejen poner aunque sea el músico más bueno del mundo es cierto muy cierto y no vas a cambiar a los 15 todos son equipos son equipos todos pues y como una persona no 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 puede no no debe si no la neta acóplate ellos y y y hacen cosas juntos y mejor más adelante o sea ya se acoplan bien y lo que sea la neta si es lo que se ha perdido también en veces la comunicación pues y más con tu sección porque en veces vas con una sección que ni te voltean a ver ponle si va un tamborero ni me voltea a ver pues que no te masca nada que damos esto no 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 es que es que hay una gente pues como te digo yo soy de las personas que yo no puedo decirle le digo sígueme como a la bazooka así varios músicos yo le digo y aprendió mi estilo la bazooka pero yo nunca le dije hey da nota da refa lo que sea tú sígueme toro y pita acá y no trates acá tú vete normal y como a los dos meses le salió igual el estilo el sonido pues ¿cuántos alumnos crees que has tenido tú y cuánta gente crees que has influenciado en todo lo que viene siendo aquí en Los Ángeles? pues la neta no sé así pues así de influenciar pues a gente a lo mejor pues te dicen que sí o a lo mejor no pero es que es imposible ser influenciado por ti y decir que no es imposible porque yo he conocido gente que son no de cuenta no están influenciados por ti te conocen y los conozco y ya son otras personas a de cuenta y es más del estilo que tienes y todo de de como persona de como habla de aparte de tocar y todo esto y es algo que pues es imposible negarlo ¿no? a lo mejor pues te dicen que no o tú no lo quieres ver como influencia pero pues sí es su influencia de cuenta lo puedo mencionar este Pablo estaba influenciado por ti Machín tu sección ahorita la bazooka ni se diga el temo también también haz de cuenta son muchos los músicos que oye ahorita que estamos hablando de de músicos y de todo eso hay muchos músicos ¿tú qué opinas de cuando paran las armonías en los fuertes? ¿qué te iba a decir? porque ya me mataste el toro hay muchos músicos que les gusta parar en los fuertes hay muchos músicos que no o sea es que descansan dos tres pitidos y apitarle otra vez el fuerte ¿qué opinas de eso? porque ha habido varias varias preguntas de eso no sobre pero en general era para mí este mira la realidad toro la verdad lo que es no deben que parar la neta yo sí paro ¿ya? yo sí paro sí paro pero pero la realidad es pues puedo acá que digas tú estamos tocando acá pues pues está tocando una whip para uno como escenario grande y eso pues sí sí se ve un poquillo mal pero también por la armonía ocupado descanso ¿sí me entiendes? de pérdida yo estoy viendo que le hagas el del platillo para que estara no, no, mentira digo en cuanto en cuanto está así un treguillo vámonos no no pero está bien unos segunditos pero todo fuerte no la neta yo lo he hecho ¿para qué voy a mentir? no, sí pues también no tengo 20 años tengo como 110 ya es más feo que para un tubero hay tuberos que paran en el puerto no, sí, sí sí ya la armonía pues está el tarolero te rellena pero el tubero que pare de un jalón olvídate pero es de cada quien pues es que también por la armonía pues son canzonas pero no no, no como no es correcto porque pero ya 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 de cada quien que sea mañoso ahorita nos estabas hablando de tu armonía pues de pues la marca te gusta Yamaha ¿qué armonía usas? y también ¿qué tipo de boquilla te gusta usar? yo uso Yamaha 203 este standard y la boquilla 37 C4 es la que viene con la armonía con la charcuta esa es la que uso y entre más golpeada esté más mejor más corazón tiene no, neta agarro una nueva y subo y me cae la golpeo es que tiene es que ahí se va agarrando pero es que yo así la uso pues yo yo la uso de de esas que vienen con la armonía pues la boquilla me acople y hay muchos músicos que yo les he dicho y ahí y tocan con ellas tocan igual también con la misma boquilla porque no batallas pues no tienes que batallar decir oh ocupo este tipo de boquilla y si no la tienes tú con la que viene ese instrumento bueno pues Yamaha ese instrumento bueno que dijeras tú agarrar una 300 bolas viene con la boquilla filosa Yamaha dijera mi sección el Manuelito Manuelito de Concordia dice un instrumento bueno viene con su cosa con su su boquilla porque porque para eso es pero un instrumento bueno también yo yo me acople y para mí yo me acople pero es cada persona y ya yo varios músicos que acá yo le he dicho y si la andan usando ahorita se acoplan y depende el labio que es tan tan grande usted con boca de cachor no de guante de cachor si está ahí como un monito que conozco que está ahí una estuba mejor no voy a decir nombre pero a ver si hay que te quiera mandar mensaje y o si quieren comunicar contigo ocupa una grabación de una armonía buena que tenga buen sonido calidad nomás tengo instagram y pues snapchat el men en instagram el y doble guión pago men y doble guión ah machín no la neta un gustazo la neta hablar contigo men y pues para ver cuando nos topamos otra vez en una matona o algo para hablar con tu jefe ahorita pues dices que está ahí en la casa pues también para invitarlo y que nos cuente más de pues de su trayectoria está todavía en la línea esperando está listo está puesto no machín no muchas gracias mi gente brócoli mi compa jesús gracias gracias y se les agradece por pensar en uno pues no 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 la neta un gustazo es que tú eres un músico de puro corazón y pues eso se admira y pues ya estamos muchas gracias a todos los que siguen aquí escuchando el podcast taroleando ahí estamos viejones bueno pues eso fue otro episodio más aquí en taroleando el único podcast dedicado a la percusión del género de banda aquí donde tarolas más hablando equivale a taroleando si tienes cualquier pregunta nos puedes mandar un mensaje directo ahí por facebook diagonal taroleando o por instagram arroba taroleando.ig también si tienes más preguntas sobre los videos tutoriales o las clases privadas que ya ofrecemos nos puedes mandar un correo electrónico ahí directamente a taroleando arroba gmail.com o síguenos ahí en la página oficial taroleando.com y si tienes cualquier sugerencia o cualquier cosa que te haya gustado el video déjanos saber aquí en el comentario si nos miras aquí por youtube o las plataformas de audio de veras los leemos todos y nos ayuda mucho a nosotros para agarrar más ideas y conocer más de otros percusionistas ya sea de otras regiones pero seguimos aquí echándole un chingo de ganas con el podcast taroleando ahí estamos